A mi me da un helado de fresa A mi me da un helado de vainilla Oye co- ¿Pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¿Por qué no le gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar! Les voy a cortar el Ah, sos red troll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!